Bueno, doctor Fuentes, ¿qué nos puede contar de esto que ocurrió allí a pocos kilómetros de Andacoyo con este caso donde quedan sospechados las dos personas que dieron aviso de la muerte de este joven? Sí, en este momento estamos a la espera de algunas pericias importantes para poder determinar con mayor claridad cuál fue la dinámica del hecho. En principio lo que tenemos es un joven de 22 años fallecido como consecuencia de un disparo de arma de fuego en la zona del abdomen, un disparo calibre 22, cuando hay dos personas que dan aviso a policía, bueno, policía llega al lugar y a raíz de algunas contradicciones en los relatos es que se procede a detener a las dos personas. En el avance de la investigación, bueno, se secuestró un arma de fuego, un rifle tipo carabina calibre 22 y una escopeta. Este rifle es presumiblemente el utilizado para el hecho, pero bueno, resta todavía realizar pericias balísticas y demás. Las personas estuvieron detenidas durante algo menos de 24 horas en función de que no había mayores elementos hasta ese momento, tampoco los hay hoy, para atribuirles algún hecho concreto sin perjuicio de que quedaron igual vinculados a la investigación. Claro. ¿Y se sabe cuáles podrían ser las circunstancias en que se produjo esta muerte? Nosotros lo trabajamos como un homicidio y se hacen todas las pericias necesarias como si fuese un homicidio. En ese marco, bueno, hay dos personas sospechadas, pero no descartamos tampoco ninguna alternativa, ni la participación de otra persona, ni la posibilidad tampoco de una muerte accidental. ¿Se sabe si estaban compartiendo alguna reunión? ¿Estaban en alguna vivienda? No, por la información que tenemos hasta ahora, que de todas maneras se está verificando en estos días, el muchacho se encontraba solo, él trabajaba en este campo, las personas que dieron aviso es el dueño del campo y un cuñado, que por la información que tenemos se habían acercado al lugar para llevarle alimentos, esa es la versión que tenemos hasta ahora como más firme, y al llegar al lugar lo encuentran en este estado. Por el resultado de la autopsia lo que sabemos es que el aviso lo dan el miércoles a la tarde, pero presumiblemente se encontraba ya fallecido desde el día anterior. Así que se está trabajando también para determinar dónde estuvieron estas personas las 24 horas anteriores al hallazgo del cuerpo. Claro. ¿En base a la experiencia que tienen, doctor, les resulta creíble esta versión? En principio tenemos que trabajar todas las versiones, así que la primera versión que ellos dan, de hecho es la que dan cuando dan aviso a la policía, que no hay mayores explicaciones que esas, y acabamos de llegar acá y nos encontramos con este panorama, esa es la versión que dan. Encontramos nosotros algunas cuestiones que nos resultaron dudosas y por eso ordenamos la detención, pero con el devenir de las primeras pericias, lo cierto es que no teníamos información suficiente como para atribuirles un hecho concreto. La ley establece que en un plazo de 24 horas se tienen que formular cargos o liberar a las personas, más allá de que queden sujetas a la causa, y bueno, esa fue la decisión que se tomó, la de que recuperen la libertad y continúen vinculadas a la causa. Claro. Y estas pericias, principalmente lo que se busca es restos de pólvora en sus prendas de vestir, en una toma de muestras que se hace sobre sus manos, lo mismo se hace con el cuerpo de la persona sin vida, se envía a un laboratorio y ahí se buscan restos de pólvora, si surgiera algún resultado positivo de esas pericias, probablemente el panorama sería diferente. Claro. Así que estamos a la espera de eso. Clarificaría mucho. ¿Cuánto tiempo se tarda en tener el resultado de esas pericias? Mire, lamentablemente no se practican aquí en la provincia, se hacen en Mendoza y los tiempos son los tiempos de la pandemia, así que pueden variar. Nosotros calculamos entre 20 días hasta dos meses podrían llegar a demorar. Trataremos de que se le dé máxima prioridad. Claro, porque en el caso de que estas personas sean las culpables, están en libertad, hay que esperar entonces tanto tiempo, no haya, por ejemplo, posibilidades de fuga. Son personas conocidas de la zona, de la información que nosotros tenemos y que nos ha aportado policía, no tienen antecedentes, no tienen familiares en otros lugares, la verdad que hasta el momento en el que estamos hablando, no tenemos nosotros nada que nos permita pensar en una posible fuga, al punto tal de que si uno lo piensa desde ese punto de vista se podrían haber fugado en vez de llamar a la policía, digamos. Así que desde esa lógica no vemos elementos para tener en cuenta hoy pensando en una posible fuga. Así que por eso estamos trabajando en la investigación y a la espera de lo que surja de las pericias. Genial. Fiscal, le agradecemos muchísimo la información y obviamente vamos a estar atentos a cómo evoluciona esta causa. A disposición para cuando me requieran. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias.